Yo pondría en el diccionario la palabra fundeu, que significaría instrumento imprescindible para que los periodistas escribamos bien, no mejor, bien, simplemente bien. Me alegro mucho de que estos 10 años de fundeu sean el preludio de por lo menos un siglo en el que nos enseñen desde fundeu a ser mejores periodistas escribiendo mejor lo que sabemos. Gracias.